Uno de los lugares donde estoy más tiempo en mi casa es este mismo, mi dormitorio. Y mi dormitorio tiene muchos objetos y vocabulario que es importante conocer para poder hablar sobre él. Hoy vamos a ver todo el vocabulario y expresiones asociadas a un dormitorio y las diferentes variantes entre países que hablan español. Mi dormitorio. Empecemos hablando sobre la palabra dormitorio. La palabra significa lugar para dormir. También se le suele decir habitación. Sin embargo, existen muchas maneras diferentes de llamarla. En muchos países como Perú, Venezuela, Uruguay o Argentina también se le llama cuarto. En México también se le llama recámara y en muchos otros países se le llama pieza. Algunas personas la llaman simplemente AVI. Un dormitorio tiene normalmente cuatro paredes, un piso y un techo. Para entrar a él hay una puerta que puede ser de madera, acero o aluminio, por ejemplo. Esta es de madera y tiene una manija o picaporte de acero inoxidable. Mi dormitorio es un poco especial porque tiene una pequeña cocina dentro. Sin embargo, lo normal es no tener una cocina. Este dormitorio tiene un baño conectado, lo que normalmente llamamos un baño en suite. En el caso contrario, el baño está fuera y para ir debemos salir de la habitación. Luego tenemos el ropero, armario o placar. Este mueble de madera se llama ropero, armario o placar y es para guardar la ropa que usamos en el día a día. El ropero tiene dos puertas y dentro tiene cajones, estantes y una barra para colgar la ropa en perchas o colgadores. En la parte de abajo del ropero normalmente dejamos zapatillas o zapatos. Yo guardo la ropa interior en los cajones y los pantalones los cuelgo en la barra con perchas. Luego tenemos lo más importante del dormitorio, la cama. Existen muchos tipos de camas diferentes. Esta no es una cama marinera o cucheta porque no tiene una cama idéntica sobre ella. Es una cama simple, de tamaño individual. Existen también camas de tamaño doble o matrimonial, donde pueden dormir hasta dos personas en ella. Mi cama tiene un colchón grande y las siguientes sábanas. Una primera sábana con elásticos que va directamente sobre el colchón, una segunda sábana y una manta o frazada para el invierno. Sobre todo esto va un cobertor grueso y por supuesto una almohada para apoyar la cabeza. Debajo de mi cama tengo dos cajones para guardar cosas y aquí tengo una lámpara para poder leer un libro de noche. Al lado de mi cama también tengo una mesita de luz o mesita de noche, donde puedo dejar cosas como el libro que leo o un vaso de agua para beber. En mi habitación no tengo alfombra en el piso, pero muchos otros sí tienen. La alfombra puede estar en todo el piso del dormitorio o ser más pequeña, como esta, que es del baño. Frente a mi cama está mi escritorio. Es una gran mesa de madera donde es posible leer, estudiar o trabajar. En mi escritorio hay una lámpara para tener mejor luz y una silla para sentarse. Esta silla es muy simple, pero hay dormitorios que tienen diferentes sillas como esta o esta. En el escritorio también hay muchas tomas o enchufes para poder conectar la computadora o encender la lámpara. Aquí en Portugal, por ejemplo, la toma es de esta manera, diferente a las tomas de otros países como Argentina o Estados Unidos. Sobre mi escritorio hay muchas cosas. Mi computadora, mis cascos o auriculares, hojas y papeles sobre la universidad y más. Sobre mi escritorio, en la pared, tengo una placa grande de corcho donde puedo clavar cosas usando chinches o chinchetas. Yo tengo la bandera argentina y algunos dibujos de mis sobrinos. Al final de mi habitación tengo una ventana, parte muy importante de cualquier dormitorio. Esta ventana es bastante grande y es de vidrio para permitir que pase la luz. Es posible abrirla un poco para ventilar el dormitorio. Para poder dormir sin luz, la ventana tiene una cortina que es posible bajar con esto. Este tipo de cortina no permite que entre la luz del sol a la mañana, por lo que es posible dormir y no despertarse con la luz al amanecer. Creo que estos son casi todos los objetos importantes de un dormitorio. Espero que hayan aprendido mucho vocabulario y que les sea útil para hablar de una parte muy importante de la casa. ¿Conocían todos estos objetos? Dejen su respuesta en los comentarios. Y no olviden descargar la transcripción PDF de este video para practicar el nuevo vocabulario. Adiós.